El Puebla Todos somos Franca, todos somos Chelis y todos somos Pedro Domínguez Y hablando de mal día y de mala semana en cuestión de lesionados ¿Cómo va la evolución de los hombres que han estado entre algodones los últimos días? Tabo sigue en Guadalajara, Tabo tratando de arreglarse de principios de pubalgia Matías tampoco entrenó hoy, no entrenó toda la semana pasada No sé qué día lo tendremos, hoy fueron a hacer el estudio a Costa A ver de qué grado es su lesión muscular Y todos los demás ya están acá Pero sí, esas tres bajas ojalá pudiéramos estar al 100% No, no creo que Tabo, no se lo de Matías y no se lo de Acosta Llevan la atención que todas las bajas son en el aparato ofensivo Echándole limón a la herida Oye José Luis, preguntan sobre todo Tienes razón Sobre todo lo que se llega a ver cada vez que Matías Alustiza sale de cambio La relación que ha tenido con otros directores técnicos Platícanos cómo es la relación con Matías Alustiza, cómo es con este atacante No, de mi parte te digo que de profesional a profesional Así se lo dice saber desde el primer día Luego, él tendrá también sus maneras de hacer o de presionar O de no sé, no sé cuál es su tirada Aquí juega el que esté bien Si está bien, claro que va a jugar Si está mal, claro que no va a jugar Si en el campo necesito sacarlo, lo voy a sacar Si no lo necesito sacarlo, lo voy a dejar Todos estos ejemplos que te he dado han sucedido Cuando no está bien, no ha jugado Cuando no me ha funcionado, pienso yo Que no me ha funcionado dentro de la cancha, lo he dejado Cuando me está funcionado dentro de la cancha, lo he puesto O sea que tampoco, a mí no me asusta Yo desde el primer día dije, de profesional a profesional Tú quieres, tú tienes objetivos, yo tengo objetivos Si combinamos nuestros objetivos, pues nos vamos a ir Si no los combinamos, pues tan tan, se acabó Aquí no es Aquí no es lo del evangelio De que tenía 100 ovejas Si te escapó una y dejaste las 99 y fuiste por una No, aquí si te va una, pues tendrás que trabajar con 99 No, 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 no No hay mucho tiempo que perder, porque no hay tiempo En esto que entré yo de relevo No hay mucho tiempo que perder Si los otros 99 o el otro grueso del equipo ya lo entendió Y uno no lo ha entendido, pues ¿qué le vamos a hacer?